Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a estar viendo a Argentina que juega contra Ecuador. Ya, mirá, me vi a Paraguay vs. Perú. Y la verdad, un partidazo. No llegué a ver Chile-Uruguay. Justo, bueno, en el medio. Tenía que verlo ahí. Tenía que ver ese partido, pero bueno, no llegué a verlo. Y ahora me voy a ver a Argentina vs. Ecuador. ¿Qué sé si es donde juegan? En la bombonera juegan. La emoción de Messi, increíble. Vamos a ver quién está en la partida. Está pariendo Chile, ¿viste? 2 a 1. Ah, excelente. ¡Epa! ¡Este! ¡Epa! ¡Ey, vengan! ¡Vengan! ¡Qué bien, boludo campo, güey! ¡Qué bien, boludo! No lo podían parar. No lo acomodó, Taya. Vamos a recordar que hay bar, eh. Tengo una riñonera acá de carne. Sí, sí. Amigo, te la arreglas, papá. ¿Te a ver? ¿La tierra de mí? ¡Joder! ¿Quién lo arreglas más? ¿Quién lo arreglas más? Tenga la garganta. ¡Uy! Amigo, te pesa la 6. No es de charme, boludo. No, no, pero no, pero no, pero no. No, soy argentino. ¿Qué? Después de 5 años, a ver, encontró Messi a jugar la selección. ¡Ey! ¡Ey! Por esta jugada. Pero si tiene la vez de campeón, a ver, sería calcada y la arriba de campeón. La verdad, va a ser la... ¿Qué? ¿Te dejó ver a vos en la edición? ¿Con los comentarios? Sí. Porque están buenos, son muy buenos a los que me cae yo, por si te digan. Son muy buenos a los que me cae yo, por si te digan. Yo no voy a dejar. ¿Te me manda? ¿Te lo voy a decir o te la ves igual? ¡Ah! ¡Te rima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡GOL! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Es la bombonera! ¡Muy bien! ¡Tamá! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es la bombonera! ¡Igual la quiero bien! ¡Ya viene! ¡La tocó, boludo! ¡La tocó! ¡Para! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja, ja! y 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 que nos espera en el próximo partido en el próximo encuentro a ver como estamos en esta clasificatoria para el próximo mundial ahí en Qatar así que bueno nada chicos nos vemos en el próximo video espero que hayamos disfrutado la video de reacción les mandamos un besito muy grande a los hermanos chilenos que perdieron contra los hermanos uruguayos Nosotros estamos en el medio No pasa nada Y continuamos a jugar recién el próximo año Así que nos vemos Besito